¡Hey! ¿Qué pasa, broversazos? El día de hoy vamos a hacer el reto del 350. Vamos a hacer un beat de Urban Pop en 350, algo un poquito más latino, algo que la gente está pidiendo. Así que vamos a empezar en este mismo momento. Necesito que se suscriban porque van a ver regalos. ¡Sí, señor! ¡Regalos! Eso rápido... ¡Ay! ¿Sí ven, no? El mouse. El mouse otra vez haciéndonos quedar mal. ¡Es un mouse! ¡Qué puta! Que no sirvió para nada. Esto me saca la rabia, mire. Así que empezamos mal. ¡Listo, broversazos! Creo que ya solucioné el inconveniente. Esperemos que este mouse esté bien. Vamos a volver a poner el metrónomo acá sin ningún problema. Ustedes no se desesperen. Este incidente no pasó. Tranquilos. La verdad es que cuando uno quiere hacer un reto de estos, empieza a perder un poco la paciencia. ¡Nos fuimos! Vamos a grabar nuestra secuencia. Nos fuimos ahí. Cuantizamos. Nuevo track para grabar el bass. Insertamos por acá un 3X O's. Vamos allá. Ahí está, mis brothers. Rápidamente. Vamos a volar, vamos a volar. Gente, tengo unos loops. Esta vez vamos a trabajar con loops para que ustedes se encuentren que también se puede. Entonces vamos a dejar esto por acá. Y vamos a dejarlo de una vez, dándole estructura a esto. Y pongamos este... No, por acá. Un loop de Urban Pop, que por ser diciembre, ¿qué creen, mis brothers? Les voy a dejar este FLP gratis para que ustedes no se me estresen. ¿Listo? Y adicionalmente vamos a trabajar las guitarras latinas más cabronas que ustedes van a conseguir. De momento es estas guitarras de acompañamiento eléctrico. Vamos a buscar unos riffs. Bien cabronas, ¿eh? Pero va a bajar. Ojalá que lo hicimos. Listo. Sol mayor. Vamos, sol mayor. Cogemos esto, arrastramos acá. Cuantizamos bien rapidito, papá. Y cortamos. Acá. Listo. Acuérdense que si quieren aprender atajos de FL Studio, lo importante es que se suscriban. ¡Que se suscriban! Para que aprendan todos este tipo de atajos que estamos acá utilizando rápidamente. Todo esto lo vamos a enviar a un canal. Súper rápido acá. Listo. Obviamente todo esto hay que... Esto es lo que me emputa el FL Studio y lo hace un poquito más lento, pero bueno. No pasa nada. Vamos a hacer de cuenta que no pasa nada. Váyanse sus... Quitemos el limitador del máster. ¡Pero rápido! ¡Pero rápido! Cogemos esto. Hacia arriba. A ver, rápido al grabar. ¡A grabar que se nos acabó el tiempo, muchachos! Ponemos esto por acá. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Apaguémosle a esta mierda y vámonos pa' allá. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Yeah, yeah! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Pero mira, mira, mira! Ya, dejémoslo hasta ahí Y abramos acá Ahora esto Una mierda mi voz, claro está Pongamos acá rápidamente El preset Ay, se acabó el tiempo, hijo de la garam No pasa nada Igual les voy a dejar esto para que ustedes lo terminen ¿Listo? Para que ustedes lo terminen, 10 segundos Bueno, esto fue básicamente lo que Ya, no nos vamos a poner ahí a pelear Simplemente le vamos a dar play acá Con estos presets que yo tengo Habilitados Y pues nada, ya Hasta aquí llegó el tiempo, 350 Esto es un beat de 350, como se dan cuenta Ahora vamos a ver si esto tiene Vamos a cerrar la entrada del micrófono Para que no haya latencia Y listo, ahora si la tenemos Listo, broversazos Después de unos pequeños ajustes Basándonos en la idea de 350 Que en realidad sí Toma un poquito más de tiempo Para como retocar un poquito la vaina Y que haya una idea más clara Para que alguien pueda llegar Y hacer un palo sobre este hit Pues básicamente hice unas pequeñas Modificaciones ahí Y agregué otro par de cositas ahí Pero básicamente la esencia es la misma La idea del 350 Vamos a darle play Para que ustedes chequeen Lo que hicimos en este preciso instante Que no nos estamos inventando Ni una gota de mentiras Así que suscríbanse Mientras yo voy Y consigo otro mouse ¡Suscríbete! 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 Yo creo que con eso podemos hacer Una idea Ya con eso Ustedes pueden empezar a escribir Ahí cualquier vaina que se les ocurra Algo latino Algo chévere Algo para el club Algo para las guiales Así que pues nada Ahí les dejo Así que suscríbanse Que acá seguimos Seguimos haciendo No se preocupen Que ese FLP los voy a dejar ahí